No nos pagaban seis meses de raciones, que se daban una ración por voto a la gente. No nos daban la galleta, nos daban la ración, que la galleta lo comía con la mitad de la mitad de la que ya era para las familias de la casa. Porque trabajábamos horas de tiempo y yo era el mayor de la casa. Entonces, ¿qué significó esto? Que lo damos avanzar en eso y tuvimos que, primero, hacer una intervención del fondo, de intervenir. Entonces, intervino sin administración. Bueno, el gobierno le pasó plata al dueño del fondo, se la consideran para que pagaran los seis meses de salario que tenían y se fue a Buenos Aires y se tomó toda la plata. No fue con nada. Y ahí lo tomamos a la administración. Entonces, y eso fue después de haber estado parado seis meses en vuelo. Entonces, ¿qué significa esto? Que llegamos a la reforma agraria, se expropió el fondo al final, y para nosotros, ¿qué significó? De haber tenido una relación sindical de tres años, muy firme, por supuesto que había una cantidad de gente que no creía en la relación sindical, nosotros al final llegamos a tener de los 150, 90 organizados, al final quedamos 24, que fueron los que tuvieron la relación de tierra final, pero el punto es que, que nosotros logramos, no era uno de los fondos mejores en la zona, pero logramos pagar el fondo. Y cuando se hizo la asignación de tierra, tenía un pato en el banco. Y yo tuve que ir, fundamentalmente, con la disciplina organizacional antes de la reforma agraria. Ahora, ¿qué significa para nosotros esto? Que hoy día, el 80% de la tierra de la comuna de Alhueso es parronal y viña, y frutales, cuatro frutales, pero lo fuerte es parronal y viña. ¿Dónde vivía la gente que trabaja en los fondos, en esa tierra? ¿Dónde vivía la gente que se había antes? En la Grecia, en los frutales y en los cerros, en la Villa Uruguay. Ahí no ven con nada la gente, ahí la vivían, tenía 15 gente. Nosotros creíamos lo mejor de la tierra. Por lo tanto, la calidad de la vida es muy distinta, o sea, y comienza a cambiar en esos años. Entonces, para nosotros lo hacían, fue una buena experiencia, en ese sentido, y por supuesto que cambió, creamos la organización y los trabajadores que trabajaban, creamos los colegios, hicieron consultorios, cambió la vida. Pero, uno va a hablar de la dignificación del campesino. Yo diría, además, la libertad. Nosotros tenemos libertad. Porque, además, existían los banquetes, a fin de cosecha, y existía, además de los banquetes, existía una misa. Y en la misa, uno se iba a confesar, y lo único que le preguntaba el padrecito era si le había robado al patrón, y el patrón estaba ahí. Y no entendíamos nosotros, después, cuando ya lo organizamos, comenzamos a pensar, porque antes no pensábamos, que, ¿por qué el patrón antes pedía justo a la gente que haya robado? Que se haya robado un saco de trigo, se haya robado una oveja, algo haya hecho, y lo empedían. Y no entendíamos por qué. Claro. Entonces, cuando comenzamos a saber, ya no íbamos a misa. Se acabó la misa y se acabó la banqueta. Pero, además, existía, existía un subterráneo donde existía la vara. La vara, la que se portaba a marcha, llegaba con el patrón, pasaba en la vara. Y eso no operaba con carabineros, operaba con privados de la misma empresa. Y esto lo ve en la historia, en ese sentido, porque nosotros pertenecemos a lo que fue Mateo Toro Zaprano, o sea, desde esa generación. El patrón que teníamos nosotros. Entonces, y por supuesto que si uno va a la zona ya ahora, existe una sensación absolutamente distinta desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la salud, los cambios son fundamentales. Pero, además, como digo yo, que los campesinos viven en mejores tierras de los que trabajan hoy día como temporero. Porque ahí están viviendo, ahí están llegando, si no estarían en los cerros. Pero, ¿qué ha cambiado también en esto? Y que hay que fijarse, de que estamos siendo ahogados, o nuevamente colonizados, porque nos quitaron las aguas, los pozos profundos, y además las grandes empresas llegan y cortan el río, nomás y hacen un tranquilo. Y por tanto, que lo que quieran, que anden de ahí para allá, quedan cerca. Y ellos no es que tengan el derecho al agua, no tienen derecho al agua. Pero lo cortan, no. Entonces, de ahí para abajo, llega el tiempo ya de noviembre y no hay agua ya, se acabó el agua. Entonces, se acabó el agua porque ellos hicieron el traje y cortaban el agua y la separaban todas. Y eso no hay posibilidad de, o sea, no hay. ¿Cómo controlar la situación? Entonces, ahí hay que ver cómo se interviene en eso. Porque si no, la tierra por ahí se va a perder. Porque ya después va a ser seca. Se produce mucha producción, se produce mucha chacarería en esa zona. Hoy día, miles, miles de sacos de papas, también de la pequeña producción. Y por supuesto que ellos se mantienen. Y ahí vienen los temporeros. Y ahí se mantienen los temporeros. Porque el trabajo es temporal, como lo hizo. Es temporal desde el punto de vista de la vía, el salario y las condiciones de vía. Pero además, para la salud y la educación, depende de otra gente. No depende de las empresas que tienen que ver en esto. Depende de lo que hace el gobierno y lo que hacen los propios asentados de ayer. Entonces, siendo una, por supuesto, la experiencia que yo tengo es absolutamente distinta y por supuesto que los inquilinos, el inquilino aparentemente era muy importante. Pero uno, si comienza a revisar quién era el, como lo llamábamos en tiempo, el sota, el administrador, el contador, los soplones y otros. Vivían bien, pero no los inquilinos. Porque inquilinos necesitaban muchas condiciones para eso. Pero además tenían que tener, en ese tiempo no había maquinaria ni nada. Tenían que tener varias condiciones de mantener gente para, porque si no tenían un voluntario para la, ustedes tenían que mantenerlo todo el tiempo el invierno para tenernos en posesión de la empresa. Por tanto, que eso que vivía, se vivía muy apretado. Entonces, y va a saber un poco, fíjense ustedes que los administradores, ahí en la zona, que se creía gente muy importante porque tenía mucho ganado y tenía mucha plata. Pero todas las familias nos ayudan a leer. Porque estaban perdidos en todo. Y los campesinos siguen matando en la tierra. Entonces, para nosotros la experiencia, para mí, es una experiencia muy importante. Además, por la cantidad que éramos nosotros. Siendo 11 hijos y mantener esas condiciones son las peores. Hoy día se ve gente muy complicada con dos hijos. Con dos hijos, no es raro a los 11. Entonces, por supuesto que tenía más alta mano de otra porque éramos ocho hombres. Entonces, logramos cubrir bien eso. Yo diría que es la experiencia que tengo yo y la, por supuesto que la experiencia personal. Y desde el punto de vista de lo que fue la otra, la lucha en Milipilla, fue muy importante para nosotros. Porque agrupamos María Pinto, El Monte, Salhue, San Pedro y Milipilla. Y por supuesto que nosotros hubieron vuelas que teníamos, o trigo de peticiones, 200, 600 fundos. Una sola fundación colectiva. Y ahí que, una cosa muy histórica. La organización más importante del latifundio fue el triunfo campesino. El latifundio. Y nosotros nacimos del triunfo campesino. Y por lo tanto que la dictadura, la gente que más mataron fueron a nosotros. Entonces, revisando más, las estadísticas, en la zona que lo abrastraron, es la cantidad de gente más importante de nuestra organización porque eran conocidos los viejos ahí, en los juntos, y los patrones los perseguían. Entonces, nosotros en la noche en el aire, además, en la noche en el aire nos pasamos muy mal. Y además, mal porque perdíamos campesinos. Uno se pone insensible. Uno, para mí, ya se muere una persona ya como que ya da lo mismo porque murieron tantos compañeros. Cientos de compañeros, juntos completitos, en Mayeco, que los mataron a todos. Y dejaron a las puras mujeres. En Colina, cuánta gente murió. En Paine, cuánta gente murió. Entonces, al final, la muerte pasa a ser un detalle. Porque pierde la sensibilidad de las cosas. Así que, yo diría, este recuerdo que quiero ponerlo, pero la lucha que se dio política en esos dos años, y ahí no estaba yo, porque yo era cabo. Y en la libra, en la corrección sindical, yo no podía ser dirigente porque no tenía la edad, además. Pero era colaborador de los viejos. Y me acuerdo, fue colaborador de los viejos comunistas, ¿me entiendes? La cabeza es que yo no fui comunista, pero yo colaboraba con ellos. Y por tanto, hay muchos viejos como estas que ven, que somos muy amigos con ellos, de muchos años. Yo diría que ese fue, voy a hacer el recuento y seguimos teniendo la tierra en nuestras manos. La mayoría de los campeones que ahí están, es lo único que ha quedado un lunar ahí, de ese asentamiento, rodeado por todos lados con empresas transnacionales. Eso. Muchas gracias. Y le ofrecemos a los 20 minutos a don Patricio Grespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, para que nos rega a conocer su punto de vista sobre este tema. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a los miembros de la mesa. Créanme que vengo atrasado porque estaba en un directorio que no pude evitar, así que disculpas del caso. En una discusión tan particular como esta, debo partir reconociendo que tuve dudas respecto a la conveniencia de participar en representación de tantos agricultores que se sienten que fueron abusados, perseguidos y arruinados por su condición de tales. Y por cierto, es una importante responsabilidad cuando además conozco profundamente el sufrimiento que para ellos representó este proceso. para quien haya experimentado la actividad agrícola y haya vivido en ella. El arraigo que se produce entre la tierra y las personas es muy fuerte. De modo que el tener que retirarse, partir, forzada, forzasamente, es un problema que uno entiende en la medida que no haya vivido. Pero finalmente resolví hacerlo por considerar que es una oportunidad de hacer un reconocimiento al espíritu republicano que la gran mayoría, si no todos, observaron mientras los violentaban sus derechos humanos esenciales y se los despojaba de su dignidad y patrimonio. Mis reflexiones buscarán aportar una mirada lo más objetiva posible sobre las motivaciones y fundamentos políticos sociales que determinaron esta política pública junto con examinar los medios, tanto los lícitos como también aquellos ilícitos a través de los cuales se llevó adelante la reforma agraria con el único ánimo de extraer lecciones para el presente y futuro del país. Para facilitar mi exposición y hacerla más esquemática recurriré a analizar en términos muy generales los cuatro periodos del proceso apropiatorio. Minaremos para cada periodo la motivación, el proyecto en sí y los medios a través de los cuales se fue materializando. El primer periodo que quisiera consignar es el periodo que encabezó el presidente don Jorge Alessandri que lo motiva a iniciar una reforma agraria para atender los requerimientos de la Alianza para el Progreso que le exigía como condición para acceder a recursos tan necesarios para avanzar en la reconstrucción del devastado sur de Chile. Su gobierno dicta la ley 15.020 y luego modifica el artículo 10 número 10 de la Constitución que permite el pago diferido de las expropiaciones. y que le permite expropiar y comprar pedidos al contado y al obrador comercial para contrarlos en parcelas. Y en paralelo procede a parcelar pedidos fiscales. Sigue el proceso don Eduardo Efraín Montalva cuya motivación es poder acceder al proceso junto con motivar a desarrollar el proceso, ¿no es cierto? Junto con desarrollar lo que se llamó la promoción popular que fue una campaña de concientización para movilizar a la gente del mundo rural. Entiendo que buscó colectivizar la propiedad a organizar a los destinatarios en propiedades comunitarias o cooperativas. Su gobierno procede a dictar la ley 16.640 que establece la limitación de las 80 hectáreas de reserva se fija la forma de pago según el abuelo fiscal abonando al contado el 10% y el saldo con vuelos a 30 años. Luego se modifica la ley para puertos para posesión material con la consignación de tan solo el 1%. Comienza así haciendo uso de la ley 15.020 y se compran algunos predios para luego de dictar la ley 16.040 proceder según sus disposiciones. Creo que esta política pública establecida por ley donde se terminó pagando el 10% del valor de los activos expropiados en sí se constituye un atentado a los derechos humanos de miles de agricultores al ser despojados del 90% del valor de sus bienes contraviniendo lo preceptuado en el artículo 21 del pacto de San José de Costa Rica que en Chile surgió en el año 69. Se suma a este agravio la campaña de desprestigio sin mediar distinciones entre los agricultores. Seguidamente, Don Salvador Allende está motivado a tomar un tomar rápido control del mundo rural y constituir sociedades agrícolas de reforma agraria de propiedad estatal administrada por funcionarios públicos pasando así a tener control social y político. Es así como acelera a fondo el proceso expropiatorio aprovechando mejorables condiciones heredadas del gobierno anterior. En ello se torna la toma indiscriminada de los predios el maltrato de sus propietarios mientras avanzan los procesos administrativos. Esta etapa fue la mayor afectación de los derechos humanos de los propietarios al sumar el despojo, el maltrato físico y el abuso de autoridad. Durante el gobierno militar la motivación es generar las condiciones para la reactivación del sector estableciendo la paz social sobre la base de hacer cumplir la ley. Su proyecto contempla restituir solo aquellos predios en que se pudo observar grave afectación de los derechos de sus propietarios. Respecto del resto se los ha recarcelar entregar la tierra en propiedad individual a los campesinos según se les había prometido. Para ello se organiza el Estado para hacer el enorme esfuerzo de su división de las tierras y sus aguas de modo de reactivar la api o la producción de alimentos. Finalmente se expropiaron 5.800 predios con casi 10 millones de hectáreas comprometiendo la casi totalidad de la superficie regada del país. Pero creo que es bueno que veamos algo del contexto. Chile y lo decían Alberto Valdés venían arrastrando desde las primeras décadas del siglo XX una crisis económica social y política la que se explica por la ocurrencia de situaciones externas e internas generan una inestabilidad política crónica agravada por la errónea concepción económica imperante que llevó a la aplicación de políticas inadecuadas que determinaron la postración de la economía nacional en general y de la agricultura en particular. La que había anulada su rentabilidad pida la aplicación de los precios y debía además soportar altos costos como fruto del cierre de nuestros mercados en presencia de altos aranceles para la importación de insumos. El desarrollo de la actividad estuvo constreñido a la satisfacción del merenguado mercado interno al no existir entonces la visión de promover las exportaciones que permitiera que los agricultores exploraran las ventajas comparativas del país y pudieran alcanzar niveles de actividad compatibles con la sustentación de las empresas. En este deteriorado ambiente económico social y político por el que atravesaba el país se percibe la oportunidad de acceso al poder político sobre la base de promover una reforma agraria que un congo fundamental y así no confirmar los hechos el control político de los pobladores rurales desplazar a los agricultores por tratarse de actores con ascendiente electoral. Para ello se los montajó a todos sin distinción alguna de las difundistas explotadores insensibles socialmente y despreocupados de su educación y salud como si estos últimos servicios básicos fueron de su cargo. Se nos responsabiliza de un estado de cosas en lo social que captaba a nuestra decisión de inventar de que en el campo no había hambre como si la había en medio de la miseria en la periferia de las ciudades. Las motivaciones políticas fueron legítimas en cuanto a propuestas de políticas públicas y los programas de gobierno del presidente Frey y Allende fueron contempladas y aprobadas por la ciudadanía. El presidente Frey modificó la ley al amparo de mayorías parlamentarias circunstanciales consagrando un gravísimo atentado a los derechos humanos de los agricultores al establecer indemnizaciones por sólo el 10% del valor de los activos apropiados. En esto nadie ha reparado la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en el año 69 firmada por Chile el 22 de noviembre de ese mismo año establece en su artículo 21 a lo comillas ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública e intersocial y en los casos según las formas establecidas por la ley cierro comillas este edad ha atentado a los derechos básicos de los agricultores en una sociedad democrática sumado a las facultades entregadas por el Congreso para la toma de posesión material de los predios consignando tan sólo un 1% de las indemnizaciones entrego facilidades amplias para razar con todas las propiedades agrícolas que se quiso apropiar así entonces la predica populista y la agitación que la acompañó para inventar mi camino a la unidad popular se encontró con la vida despejada para aceptar el golpe definitivo a la mayor parte de la agricultura productiva del país incurriendo en otro grave atentado a los derechos humanos de los agricultores al permitir que una política pública se impusiera tolerando tomas violentas y todo tipo de actos ilícitos lamento tener que decir que el desquiciamiento del proceso dejó como consecuencia inmediata la caída de la producción de alimentos y su consecuente desabastecimiento de la población de tantos interrecuerzos no es extrañar entonces que estas toleradas y propiciadas conductas extremistas terminaran trascendiendo al mundo agrícola inmigraron en el mundo de la industria del comercio y otros paralizando la producción y generando paulatinamente las condiciones extremas que derivaron el lamentable y triste quiebre de nuestra democracia con sus conocidas fatales y tristes consecuencias hoy me siento en condiciones de afirmar en esta tribuna y en esta circunstancia que el mejor mentis de los agricultores podemos exhibir frente a lo que fue la campaña de prestigio con la que se nos estigmatizó a todos por igual está dada por la rápida reactivación del agua cuando le fueron generadas las condiciones para su desembolimiento y desarrollo siendo la actividad que el más rápido se puso de pie sobre la base de los mismos denostados y abusados agricultores que supieron tomar las oportunidades sobre la apertura comercial la liberación de los precios y quizás lo más importante el restablecimiento de la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y de las aguas muy distinto a la pretendida aseveración de que la actual situación de la agricultura nacional sería el resultado único por los efectos distributivos de la reforma hoy nuestro sector puede exhibir notables logros que son el fruto de la gran capacidad de los sectores del mundo rural de construir una convivencia pacífica respetuosa con amplios márgenes de libertad en un esfuerzo mancomunado entre trabajadores y empresarios que no dudar sobre el resultado de lo fundamental de contar con la política económica y social de mercado abierto y competitivo que respetan los derechos esenciales y legales de todos termino rindiendo un sentido homenaje a nombre de la sociedad nacional de agricultura a los miles de agricultores que fueron vejados abusados y privados de sus patrimonios por la entereza con que asumieron estos europeos y sus derechos y por haber sido capaces de ponerse una vez más de pie para servir su vocación de hacer producir la tierra y con ello alimentar a nuestro pueblo y a otros 150 en los cinco continentes esperamos que nuestra sociedad en su conjunto saque las lecciones de vida de esta experiencia traumática y sus secuelas para que sobre la base del respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos podamos tomar las oportunidades que nos ofrece el mundo actual en beneficio del progreso social material y espiritual de todos los chilenos por último nos alegramos que en definitiva el proceso haya culminado en directo beneficio de los hombres de campo quienes fueron respetados en su dignidad y libertad reconociéndolo como los efectivos propietarios y destinatarios de un esfuerzo que supuso materializar esta reforma rescato aquí el hecho de que con los recursos de los agricultores expropiados se haya financiado los programas de reforma agraria chilena que hoy conmemoramos sus 50 años lo cual da sentido al enorme sacrificio soportado por los agricultores de Chile muchas gracias agradecemos las palabras de don Patricio Crespo y le corresponde ahora el uso de la palabra a Rafael Moreno quien fue vicepresidente ejecutivo de la corporación de la reforma agraria con una dilatada vida académica parlamentaria y diplomática y también debo recordar con una muy destacada participación dentro de la FAP Rafael Moreno tiene 20 minutos muy buenas tardes quiero comenzar saludando al ministro de agricultura que se ha incorporado al subsecretario al director nacional de INDAP los cuales nos acompañan junto con el presidente de la sociedad nacional de agricultura que yo aprecio su forma de plantear la cosa que es tanto distinta como yo veo y lo reflejará usted al escuchar mis palabras en primer término quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de esta reunión el haber convocado un debate sobre este tema al aproximarse los 50 años que se promulgó la ley 16.640 la que permitió la realización de la reforma agraria en nuestro país creo que hoy cualquiera sea las opiniones que se tengan sobre este proceso nadie puede desconocer que su existencia sea establecido como un hecho destacado y importante en la historia de Chile se podrá estar de acuerdo o no con la forma como se realizó dicho proceso pero ni siquiera el más férreo opositor a lo que ocurrió podrá negar que dicho proceso era indispensable en el desarrollo de nuestro país cuando este fue realizado lo que la reforma agraria chilena produjo fue un cambio cultural y económico que erradicó para siempre en nuestra sociedad la existencia de una realidad que se arrastraba por más de 200 años en la estructura social y económica de Chile ella significó eliminar la existencia del inclinaje como forma de vida y de trabajo en las haciendas y fondos del país terminando con un sistema que era paragonable con una semi esclavitud de los trabajadores que servían en los predios agrícolas sometiéndolos a una calidad de vida en muchos casos a una realidad no digna de ser vivida por ellos y sus familias junto con ello se estableció la eliminación del latifundio sistema que se había entronizado en nuestro país donde era posible mantener grandes extensiones de tierra productiva sin cultivar o con deficiente uso de ella ya que prácticamente no se pagaban impuestos por dichas tierras no se pagaban impuestos por las aguas que las regaban y los salarios que teóricamente debían pagarse a los trabajadores eran insignificantes la mitad de lo que era el salario mínimo en las ciudades era lo que se pagaba en los campos y de esa mitad solo se cancelaba el 25% de ella en dinero no podían existir organizaciones que representasen a los campesinos ni forma alguna de organización que les permitiese enfrentarse en forma equitativa al poder de los propietarios de los predios donde ellos habitaban ni trabajaban el resultado de dicha realidad era un analfabetismo altísimo en toda la población rural niveles de pobreza y de desnutrición y un sometimiento casi servil a los que dominaban el poder político y económico de los lugares donde ellos trabajaban pensar en una vivienda más digna y de propiedad de la familia del trabajador era una ilusión ya que nadie permitiría que se construyese aunque fuese con subsidio del Estado una vivienda en el interior Gracias.